El municipio por ahí para, este amigo, Lino Zavala, hasta allá está Chino, California, compadre, vamos a mandar el sistema y se aportó en el municipio. Más que por todo el campo y por todo el municipio, Santa Cruz y Acocian Grande y algunos otros ranchitos, en Zarate y en Cazanca, también por Crucian Chiquito. Más que por todo el campo y por todo el municipio, Santa Cruz y Acocian Grande y algunos otros ranchitos, en Zarate y en Cazanca, también por el municipio de Cazanca, también por Ciudad Jesucristo. En Bambacuaro dijeron Hace poco aquí la vimos Me fui para la salva negra Y en el caimón con mis primos Me dijeron que la vieron Allá por cruz de camino Hasta el paso real llegué A ver se podía encontrarla Dijeron unas señoras Hace muy poco aquí estaban En la escuela de este rancho De maestra trabajada Agarre la carretera Con rumbo pa'l chocolate Por el narco y magueyes La compra de casaguantes En Bambacuaro la vieron Cuando ella se iba de viaje Allá por la roya En Bambacuaro la vieron Acabé el ritmo camino En Bambacuaro la vieron ¡Hola, mi hermanos compañeros! ¡Me quedo complacido! ¡Me quedo tan lindo sabor! ¡Me quedo complacido! ¡Seguimos y vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos!